Muy buenos días, estamos con el nuevo presidente de la Comisión Agraria, el congresista, el Armelgar Valdés. Señor congresista, su palabra, por favor. Por intermedio de esta gran revista Agronoticias que llega a todos nuestros hermanos agricultores, quiero mandarles un saludo de día y así mismo a mi compromiso le quedamos a trabajar arduamente por el desarrollo del agro. ¿Cuáles van a ser los principales ejes de su trabajo, señor presidente? Los principales ejes de nuestro trabajo es buscar mercados para los pequeños agricultores porque muchas veces vemos que sus productos llegan a Lima y no tienen la acogida y tienen un precio demasiado barato. Ve el tema de nuestros hermanos ganaderos, el precio de la leche que toda la vida vienen quejándose por el precio divisorio, después el mejoramiento en el agro, tenemos el gran problema pues del riesgo tecnificado que no llega a nuestros hermanos y sobre todo verlo de la reconstrucción con cambios que a la fecha no ha llegado en el agro a ningún sitio del país. Los primeros acuerdos para las próximas actividades de la comisión, señor presidente, por favor. Invitar a la ministra de Agricultura, creo. Sí, estamos solicitando, todos los congresistas han solicitado la presencia de la ministra y nos vamos a poner en comunicación con ella para invitarla a la comisión agro. El tema de los conflictos mineros. Los vamos a abordar junto con la comisión de Energía y Minas, están pidiendo por ejemplo congresista de la arquipa Sergio Dávila, ha pedido una sesión descentralizada, vamos a ver con la comisión de Energía y Minas. Muchas gracias, señor presidente, su palabra es por favor. Gracias a usted, mi amable.